Eso es todo, para toda la gente bonita aquí de Cuauhtla, de todo Morelos, de Capitza, que nos acompaña. Arriba las manos, compadre. Qué bonito. Y nada más, compadre. Y arriba Cuauhtla, mis paisas. Y sigue, y sigue, compadre. Y báilele, y báilele, compadre. Voy en el autobús, voy rumbo a la ciudad. Mi corazón está lleno de pura felicidad. Me sumo a la ventana, todo es oscuridad. Cierro un piso, costeo tus labios. Y a los quiero besar. Me dice el chofer, se te ve muy feliz. Estás enamorado. Y yo le digo sí. Mi camino es directo. Y no sé deparar. Y yo me desespero. A Cuauhtla quiero llegar. Llegar, llegar, llegar con ella. Y darle un beso, decirle que te desea. Llegar, llegar, llegar con ella. Y entre mis brazos, tracharlele a ella. Llegar, llegar, llegar con ella. Y darle un beso, decirle que te desea. Llegar, llegar, llegar con ella. Y entre mis brazos, tracharlele a ella. A ella, a ella Y solo le quiero decir Que nunca la podré sacar de mi corazón Y échale mi pausa ¿Cómo dice? Timbra mi celular Un tono de mensaje Me dice el amorcito Aquí te espero ya Desbordar emociones Sus palabras de amor Por eso yo la quiero Con todo mi corazón Bajo del autobús Y tomo mis maletas Me voy por los andenes Con la miedo aquí es Y en la sala de espera Mi amor está impaciente Y en la vida de afuera Y ella vuelve a sonriente Llegar, 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 llegar con ella Y darle un beso Decirle que te estrella Llegar, llegar, llegar con ella Y entre mil brazos Y entre mil brazos Recharle a ella Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso Decirle que te estrella Llegar, llegar, llegar con ella Y entre mil brazos Recharle a ella Y eso es todo Y eso es todo Bailadora esta noche Bailadora esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video